Música Una de las palabras para la ciudad web, Costa Rica. Costa Rica, me llamo Costa Rica. Costa Rica es de mi sangre. Costa Rica. 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 En vivo y estamos con Alonso Fallas, el cual ha participado hoy en este gran evento y tiene más palabras para los amigos de Ciudad Web. Buenas noches, gracias a todos por la transmisión. Alonso Fallas fue mi primera pelea a nivel profesional, con un componente realmente muy bueno, con bastante experiencia, gracias a Dios. Y esta primera intervención profesional, ¿qué es lo que más rescatas? Primero que nada, el nivel de los oponentes que están llegando, que me tomaran en cuenta para una pelea internacional, siendo mi primera pelea profesional, eso es lo que más rescate valor, salir en buena condición física, con ir a su cuerpo, gracias a Dios, todo importante, todo es feliz. Y una invitación a los amigos de Ciudad Web para que visite la página, vean las entrevistas, las fotos y los videos. No hay mejor lugar que Ciudad Web para que visite los que ayuden a todas las informaciones que necesitan. Gracias Alonso, y mucha suerte. Parabéns en el futuro. Muchas gracias. 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 Recibre. Y me gracias. , muchas gracias. Agradezco a todos. Los compañeros están aquí. Que están aquí. Espero que un besillo está para aquí. Para todos. Que me invito a todos. Y se convocar en los ojos todos. Pero me quiero dar un besillo. También para todos. Yo estoy aquí a otro mes, a otro mes, a otro mes, a otro mes, y tenemos un turno, un turno para su perder, un turno para su perder. ¡Somos! 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 ¡Cuando Mandarina entra a Jauna, yo quiero que ustedes lo vacionen! ¡Que sientan el apoyo de Costa Rica! ¡Están. ¡No. ¡No. Gracias. 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 Gracias.